Saludos amigos, de regreso a otro programa de alternativa visual con la doctora Huilda Santiago. Amigos, hoy vamos a estar trabajando casos reales atendidos en las oficinas, de manera que usted pueda identificar algún síntoma o alguna condición que usted tiende que tenga y sepa pues, ¿verdad? ¿Dónde ubicarse? Doctora, estamos listos con, este es el área fuerte suya, lo que a usted le gusta, los casos reales. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Mejor que bien y mejor que mucho. Excelente. Oiga, tengo otro mensajito aquí breve porque hay muchos casos hoy, pero breve, pero escúchenme amigo, no cambies lo que más quieres en la vida por lo que más deseas en el momento, porque los momentos pasan pero la vida sigue. Esfuérzate por dejar huellas y no cicatrices. Y continúo rapidito. Y dice el libro de instrucciones para vivir, cuanto más grande seas, más debes humillarte y el Señor te mirará con agrado. Y continúa diciendo, porque grande es el poder del Señor y los humildes son los que dan gloria. Amén. ¿Qué les parece, amigo? Esto lo necesita, ¿verdad? ¿Qué usted cree de eso, doctora? Me encanta, bello. Excelente. Bueno, pues vamos a continuar ahora con los casos. Doctora, el primer caso que tengo aquí es una dama de 69 años de edad con artritis reumatoidea, con quejas de irritación, sequedad y sensación de cuerpo extraño. Los casos de los pacientes con artritis siguen en aumento, ¿no? Esto es una condición muy común y es bien importante que lo hablemos. Fíjate, Eric, y vamos a hablar con bastante detalle las consecuencias de lo que es la artritis reumatoidea. Sobre todo, ¿verdad? La parte ocular, porque en el cuerpo, en todo el cuerpo hay manifestaciones. Pero sí, definitivamente son pacientes que clásicamente llegan con esos síntomas. Son síntomas de resequedad. Muchas veces, en vez de resequedad, ellos se quejan de lacrimación, porque el cuerpo lo que hace, ¿verdad? El ojo, como respuesta ante el problema de la sequedad, bota exceso de lágrima. Y por eso entonces la persona entiende, ¿verdad? O tiene síntomas muchas veces de lacrimación excesiva. Si obviamente también hay irritación, el ojo es un poquito rojo por la resequedad. Doctora, ¿podríamos, para el beneficio de los amigos, describir brevemente lo que es la artritis reumatoidea? Porque yo, pues la artritis que yo conocía es, pues, obviamente cuando empieza uno a entrar en esos añitos menos jóvenes. Pero esto me luce que es otra cosa. Sí, sí. Ya la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune que afecta las articulaciones, ¿no? Y de una manera bastante destructiva, ¿no? Produce inflamación destructiva. Nosotros tenemos, ¿verdad? Un visual para que tengan una idea y puedan ver muchas personas que la padecen. Y entonces produce deformación, ¿verdad? En algunas articulaciones, como es más común quizás en las manos. Yo lo he visto también en los pies. Pero en rodillas puede ser en todas las articulaciones. Pero sí, básicamente es una observación que nosotros como profesionales tenemos que hacer cuando nos visita un paciente. Y nos damos cuenta de eso, ya vamos a sospechar que parte del cuadro, pues, va a ser posiblemente resequedad. Pero vamos a seguir hablando con detalle de este asunto de la artritis. Doctora, ¿tenemos alguna idea de la prevalencia de esta enfermedad? Sí, sí, claro que sí. La artritis reumatoidea afecta a 0.8% de la población, a tres veces más a mujeres que a hombres. Otra vez estamos en desventaja, muchas condiciones que son así. Y ocurre comúnmente entre los 40 y 50 años, pero puede ocurrir también, puede manifestarse a cualquier edad. Usualmente se manifiesta así, entre la cuarta y quinta década de vida. Y en términos de las manifestaciones oculares. Las manifestaciones oculares pueden ir desde lo que es la queratonconjuntivitis zika, que es una inflamación de la conjuntiva y la córnea. La más común podríamos decir que es el ojo seco. Puede producir escleritis, episcleritis y queratitis. Esas son las cosas más comunes que ocurren en el ojo. Eso suena bien serio y me imagino que sí lo es. Sí, déjame, tengo un visual de lo que es el visual número 10, señor director, de lo que es la queratonconjuntivitis. ¿Ves? Aquí vemos una inflamación de la conjuntiva y parte de la córnea. Esto todo es a causa de la resequedad. Generalmente, digo, hay componentes inflamatorios, no hay duda, pero sí también lo puede producir pues la sequedad extrema. Doctora, ¿y en términos de tratamiento? Los tratamientos van indicados a lubricación principalmente cuando hablamos del ojo, ¿verdad? Porque los pacientes que padecen de esto pues toman dependiendo la severidad, porque esta condición pues ataca de diferentes formas. Pero en el ojo hablando, lo más común son las gotas lubricantes. Son sustitutos de lágrimas. En la noche pues se benefician muchas veces de un gel o algún tratamiento un poquito más pesadito para mantener la córnea bastante húmeda. Eso es básicamente. A veces hay necesidad de utilizar algún antiinflamatorio de origen esteroidal en gotas, también en el ojo en ocasiones. Aparte del ojo seco, ¿hay alguna otra manifestación ocular con relación a esta enfermedad? Sí, la piescleritis y la escleritis son condiciones que se parecen, lucen, ¿verdad? Parecidas, pero obviamente son diferentes. Lo que es la escleritis es más seria. Tenemos el visual número 11 para que tenga unidad de lo que es una piescleritis. Esto es una irritación, más bien es sectorial, no causa dolor, sí molestia y se limita solamente. Dura entre una y dos semanas. Esto también le da a un por ciento como menos de un por ciento de los pacientes con artritis reumatoideal le puede dar piescleritis. Y por otro lado, doble escleritis que ya es más seria, sí produce dolor y es más, o sea, afecta unas capas del ojo bastante, produce una inflamación bastante seria. Vamos a ver un visual que tenemos el número 12 para que tenga una idea. Ya se ve más comprometido en general el ojo rojo. Ellos se parecen, o sea, pero sí, hay unas pruebas que uno hace para determinar cuál de las dos es y saber cuál sería el tratamiento. Formidable. Algo más que tengamos con este caso, doctora, antes de pasar al próximo. No, básicamente eso serían quizás las condiciones más comunes porque, por ejemplo, la queratitis que ya es una inflamación más en la córnea, ya pueden ser complicaciones, más complicaciones de lo que es si no tratamos el ojo seco, como lo que vimos al principio de la queratoconjuntivitis zika. Básicamente ya se considera una complicación. Pero sí, todos son daños ocasionados por la artritis reumatoidea. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos inmediatamente con ustedes. ¡Gracias!